El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para comenzar a desmantelar el Obamacare. Esta medida está destinada a facilitar a los estadounidenses la compra de planes de seguros. No obstante, puede enfrentarse a posibles desafíos legales. El fiscal general del estado señaló que demandará a Trump si trata de destruir la reforma de salud de Obama. Pese a que la derogación del Obamacare fue una de las promesas electorales de Trump, hasta ahora los republicanos no han sido capaces de aprobar una nueva ley de salud en el Congreso. La orden ejecutiva del dirigente supone el último esfuerzo de su administración por debilitar la ley de 2010 sin el visto bueno de los legisladores.